Hola, Ñeong. Seguramente estamos conmocionados por la muerte de Kim Jonghyun, uno de los miembros de la histórica popular banda de K-pop, SHINee. Por supuesto, fue un maldazo de agua fría para todos los que vivimos la cultura coreana, nos gusta el K-pop. Y por supuesto, cuando me enteré de la noticia, empecé a buscar más información en las redes coreanas, en los medios. Y dije, tengo que compartir esta información con tantas otras personas que seguramente querrán saber qué es lo que se está diciendo en los medios coreanos. Por supuesto, están hablando del tema. De hecho, en el sitio Naver, que es uno de los buscadores más importantes de Corea, la noticia del fallecimiento de Jonghyun encabeza el ranking de las noticias más buscadas. Hay muchísima repercusión de otros artistas que están obviamente lamentando la desaparición tan repentina. Y según el canal YTN, que es un canal de noticias 24 horas, a las 4 y 40 de la tarde, la hermana mayor se comunica con la policía. Los medios están confirmando que la hermana efectivamente recibió un mensaje que podría ser de despedida. Ante la recepción de este mensaje tan dramático, tan sospechoso, aproximadamente a las 4 y 42, la hermana llama a la policía. Los efectivos policiales llegan aproximadamente a las 6 y 10 de la tarde al lugar donde estaba quedándose Jonghyun, que al parecer no es su departamento habitual, sino es como un apartamento hotel, en donde había reservado solamente por dos noches. Es un departamento que se encuentra en Seúl. Cuando lo encuentran, por supuesto, lo trasladan a un hospital y allí se confirma que había fallecido. Algo que están hablando mucho los medios coreanos es el último post de Instagram que Jonghyun subió a su cuenta, que fue una captura de pantalla de una partecita de la letra de una canción del grupo Dear Cloud. La canción es Beside You, o sea, al lado tuyo. Y allí está en coreano, si quieren, les puedo traducir. En una habitación oscura pensé, con mi cuerpo contraído, que seguramente te arrepentirás de haber dejado a todos. Esos suspiros de cansancio, esas heridas, ya habrán terminado. Oro que no sufras más o que no te duela más. Espero que seas feliz. Solamente te pido que no quieras estar solo en la oscuridad. No te castigues más. O algo así como, no generes más sufrimiento en ti mismo, ¿no? Repite dos veces esa frase y dice, por favor. Por estas evidencias, los medios coreanos infieren que Jonghyun estaba atravesando por un momento muy difícil emocionalmente. Otro material que está circulando mucho por los medios coreanos es, aparentemente, la última transmisión en vivo por Instagram. No pude precisar exactamente la fecha de esta transmisión, pero aparentemente es de octubre de 2017. En una parte, él dice, la verdad que estos días no tengo mucho que hacer, estoy aburrido, así que, ¿por qué no me recomiendan películas? Él dice en un momento que se siente sin fuerza, se siente bajoneado. En un momento dice, capaz que me siento así por el cambio de estación. Una fan le pregunta, ¿qué vas a hacer a fin de año? Entonces, él comenta, bueno, a fin de diciembre voy a descansar simplemente. Bueno, esta es la información que se está manejando en Corea. Por supuesto, desde Jinny Channel queremos transmitirle nuestras mayores condolencias a toda la familia, a los amigos, a todo el mundo K-pop, en realidad, porque realmente es un golpe muy duro. Y, por supuesto, acompañamos en el dolor a todos los fans de Jinny. Creímos que una forma de acompañarlos era brindándoles, acercándoles la información que se está manejando ahora en Corea. Y si bien es un momento triste, no está bueno que nos encerremos solos, nos aislemos con el dolor, ¿sí? Estos son momentos en que tenemos que compartirlo, tenemos que acompañarnos. Y está bueno que nos abramos a aquellos seres queridos que siempre están allí, para prestarnos un oído, para darnos ánimo y fuerza. Y, por supuesto, hacemos eco a lo que están pidiendo tantos clubes de fans de Jinny, que es recordar a Jonghyun de la mejor manera, como aquel artista excelente, aquella persona que llevó el K-pop a todo el mundo, y aquel ser que hizo felices a tantas personas con su música. Les envío un abrazo de oso, ¿sí? Nos vemos en la próxima. ¡Hashima nao! ¡Gracias!